la administración municipal de andalucía en cabeza del alcalde wilson pérez garcía dando cumplimiento a la normatividad presentó la rendición de cuentas de la vigencia 2017 de su gestión administrativa el evento tuvo lugar el viernes 6 de abril en el teatrino de la casa de la cultura donde el mandatario expuso lo ejecutado durante el último año en el tema de infraestructura inversión en deporte y recreación de igual manera los funcionarios encargados de las dependencias de la administración municipal brindieron su informe de gestión en el que se destacaron las inversiones que se adelantan en la cuna del talento tanto en educación como en arreglos locativos de la infraestructura en sedes educativas de este municipio esta rendición de cuentas se hace para que la comunidad andaluza sepa en qué se están invirtiendo los recursos y que tengan en cuenta que el alcalde wilson pérez garcía vela porque andalucía progrese noticias de la cuna del talento que lidera el alcalde wilson pérez garcía ganó mi pueblo sigue el progreso